Tengo que decírselo a alguien, te lo digo a ti primero Ya, ya, ey El oficial fue muy horrible Y esto todos vamos al contrato en 3, 2, 1 Empiezo este filtro, soy chill, no estoy al 100 Por eso ni siquiera estar en el top 10 Me interesa el día de hoy, pero es que si voy al 100 Si le quito el órgano a la tecla ya no suena bien Ay, la de siempre, en serio, quieres sonar bien Si quieres ser bueno, no quieres estar en el top 10 Simplemente rapear y hacerlo bien Responder al oponente, pero responder con nivel Responder con nivel, pero te aviso Que no estoy en el top 10, pero si quiero lo hago y yo nunca aviso Porque hace rato alto, nunca en el piso Top 1 cuando escribo, top 5 si te improviso El top 10, pero siempre es la misma vaina No quiero ser el top 10, en serio, es la vaina Es que yo digo, ya está, a mí me soy para rapear Y eso a mí me basta Pero es que pasa si este apesta Lo rapea bien y de paso no contesta No tiene aquí la escena puesta Y de paso te traba Y para el top esos fallos si te cuestan Pero te puedo trabar, no por egocentrismo No quiero convencerte a ti, quiero convencerme a mí Convencer a yo y el chico Primero frita y después me saca un disco Pero entonces rapea en tu casa Rapea con tu mente, mueve toda esa grasa Rapea siempre pa' vos y mueve toda esa masa Improvisa frente a un espejo y no baja y para esta plaza Lo aprendí de la plaza Primero puedo rapear por rapear desde mi casa En serio se sube, puedo subir la masa Pero para ello se sube el volumen Se sube el volumen, pero es que ya existe Por rapear y en tu casa Es cierto, eso fue lo que dijiste Pero sabéis lo que es un chiste Que cae rapea y allá lo mismo que aquí Me parece triste Es mentira y te sientes acorralado Si tú eres rapero debes saber que rapeas en todos lados Yo no la repito, solo improviso Y a los rivales lo dejo en el piso Lo dejáis en el piso, pero es que no estás atente Entonces atente a las consecuencias de aquí enfrente Yo no soy un rapero, no me vuelvo demente Soy rapero, no batallero, son cosas muy diferentes Puedo tener consecuencias Puedo fallar después, elevar mi coherencia Hay causas, consecuencias, esa es la esencia Pero nunca me dejo llevar por el ego de la competencia Paso yo, uno Me finició Caco Un aplauso para Tecla El piano te lo suena Bien, Tecla Un aplauso para Tecla